Hola, hola, buenas tardes. Hoy les traigo unas super ofertas que fui a realizar a la tienda de Walgreens. Bueno, pues como saben, empezó septiembre primero y termina septiembre 7. Bueno, pues primero fuimos a realizar las ofertas de la CREZ. Están a $3.99. Cuando nosotros compramos dos, nos dan un register reward de $4. ¿Qué es un register reward? Que es un cupón de la tienda, que es este. Bueno, pues también realicé el producto del Alme. El Alme está a compras dos y el otro es gratis. Como pueden ver, aquí está el anuncio. Bueno, pues vamos a empezar. Yo di un cupón de cuando gastas $20, te van a dar $5,000 en puntos. También en mi tarjeta yo tenía que me habían enviado un cupón de cuando gastas $30, te dan $10,000 en puntos. Bueno, pues yo realicé tres productos del Alme y dos pastas CREZ. Y encontré en especial el Tylenol a $2.49. Se vence hasta el día primero 20 de enero. Bueno, pues yo en esta compra fue un total de $31.45. Como se dan cuenta, ahí están mis notas que hice. Di dos cupones de $10 que estaban dando hace dos semanas. Estaban dando de estos cupones. Yo utilicé dos cupones para el Alme. Como saben, nada más se pueden utilizar dos porque el tercero es completamente gratis. Y Walgreens, perdón, no acepta otro cupón cuando nos queda gratis. Bueno, pues también utilicé dos cupones de la pasta CREZ que llegó en el P&G de este mes de agosto. Y en total, cuando uno baja los cupones, mi total fue de $45, perdón. Y también roleo una Catalina de $7 que me la dieron la semana pasada. Que fue como una de estas para el Tylenol. Bueno, pues pagué yo $0.45 de mi bolsa porque cuando dice gasta, gasta $20, le damos $5,000, tenemos que pagarlo en efectivo. No tenemos que pagarlo con puntos porque no nos dan los puntos. Bueno, pues yo pagué $0.45, como se dan cuenta. Y me dieron $10,000 por los $30 dólares que yo gasté. Y me dieron $5,000 por un cupón que yo pasé de estos. Y completé lo de $50 dólares del Beauty. Me dieron $5,000. En total de puntos, me dieron $20,000 en puntos. Como pueden darse cuenta, aquí está mi recibo. Aquí está. $0.45 pagué de mi bolsa, más tazas. Y me dieron $20,000 en puntos. Más aparte, esta Catalina de las pastas 3. Me quedó totalmente gratis y con una ganancia de $17 dólares. Totalmente gratis. Bueno, pues hice la otra compra. Hice dos compras. Yo hice la compra de la Colgate que están a $8 dólares por dos. Que cuando compramos lo de dos, nos dan $4,000 en puntos. Compré el Thai también. Yo compré tres botellas de Thai. Y como saben, cuando uno lleva niños, siempre salemos con algo, ¿verdad? Estos chetos están a $1.19. Compré cuatro. Como pueden ver, acá está el especial. Son dos por ocho. Tengo un cupón de la aplicación de $4 dólares que apareció esta mañana. Nos quitaron cuatro. Entonces, pagamos la cantidad de cuatro. Pero nos están dando $4,000 en puntos cuando nosotros compramos dos. Y nos dan un register reward de $6 dólares cuando nosotros compramos la cantidad de tres productos. De Thai, Charmin, o el Bounty. Yo utilicé dos cupones de este y otro que estaba en la tienda. Este dice límite de uno. Pero yo le pregunté a mi cajera que si yo podía utilizar otro antes de empezar. La manager me dijo que sí. Que sí lo podía utilizar. Entonces, cuando dice que es límite de uno, tenemos que respetar las reglas del cupón. Pero si ustedes preguntan con su manager y si les permite, sí lo pueden hacer. Pero si no, tenemos que respetar las reglas del cupón. Por ese motivo que fue que yo compré tres en total. Bueno, pues en total mi cuenta fue de $22.97. Tan solo nada más los tres productos y las dos pastas colgate. Compré junto los chetos, pero les voy a sacar la cuenta de nada más de los cinco productos que estoy comprando. Bueno, pues entonces menos los cupones pagué $12.97. Entonces, me quedó mi compra a $2.97. ¿Por qué me quedó mi compra a $2.97? Por los TAI me regresaron una Catalina de $6.00 que es como un, es el Race to Reward que le llaman, que lo podemos utilizar para otra compra que nosotros queramos. Bueno, pues también nos dieron $4.000 en puntos de las pastas colgate. Esas nos quedaron totalmente gratis. Entonces, como pueden darse cuenta, aquí está mi cupón. ¿Qué pasaron? Pasaron muy bien. Yo, como junté la compra de los chetos, entonces por los chetos fueron $4.76. Pero nada más les estoy sacando la cuenta que iba a realizar de las pastas y del TAI. Entonces, me regresaron ellos la cantidad de $4.006 dólares de un Race to Reward. Entonces, mi compra me quedó $2.97, como se pueden dar cuenta. Y cada uno nos quedó por $0.59, que es un excelente precio para los TAI. Como se dan cuenta, no los podemos a veces sacar tan baratos. Y pues, la verdad que es un buen precio. Bueno, pues muchísimas gracias por ver mi video. Si les gustó, denme un like y suscríbanse a mi canal Ahorrando con Norma. Y comenten que videos quisieran ver más para yo poderles realizar otras ofertas que ustedes gusten. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos para el próximo video.